Quiero felicitarlos cariñosamente y de manera muy atroposa a todos los niños del Estado de México, que tenemos lugar, niñas y niños, y a todos los del país. Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, encabezó esta ceremonia, donde informó que ayudará a pequeños que padecen cáncer a continuar con su tratamiento. Al haber recaudado a través de la campaña Reenclacamiento, 5.600.000 pesos que serán entregados a una institución pública y tres privadas. Entregamos las aportaciones a instituciones de asistencia privada que tienen ayudas a niños con cáncer, que es la segunda causa de muerte en niños entre 5 y 14 años. Y el programa Reenclacamiento nos permitió destinar hasta ahora y 50% lo ha recaudado por el reenclacamiento a esta causa. Además, 13 matrimonios se convirtieron en papás a través de la adopción de 14 niños. Estamos muy felices, muy contentos de tenerlo y a educarlo. La palabra mueve se escuchó en la capital del Estado de México y todo para beneficiar a los pequeños del hogar, a los niños. Patricia Manterola, presidenta de la Fundación Baja Una Estrella, mostró su emoción por los logros alcanzados. Y a mí me llena de satisfacción demostrarle a las empresas, al público, que la imagen de las celebridades también puede ser utilizada para este poder convocatorio y luego los más necesitados se vean beneficiados. Más de 1.500 niños continuarán sus estudios gracias a la campaña que apadrina a un niño indígena mexiquense. Realmente es una cosa muy significativa, son 300 pesos al mes y además de eso el gobierno se está permitiendo en duplicarlo para que si tú pones 300, ellos pongan 300 y se les dé con esto una canasta básica que descubre todo un mes. Se les dan útiles escolares y se les dan uniformes escolares también para que los apoyemos con su educación. Así es que los invito. Así se vivió un día pleno en el Estado de México en el festejo del Día del Niño. Para Muévete Televisa Espectáculos, Ricardo Escobar.